Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva entrega de Tu Auxiliar Farmacéutico. En esta ocasión hablaremos acerca de tres cosas que necesitas saber acerca de este medicamento, para qué sirve, cómo se utiliza, su mecanismo de adiación y algunos que otros efectos secundarios. Así que, vamos a ver. Hola a todos, hoy vamos a hablar de Topron, también conocido como Nifuroxacida. Si tienes problemas estomacales o infecciones intestinales, este video es para ti. Comencemos. Entonces, ¿qué es Topron y cómo nos ayuda? Topron es un antibiótico que combate la diarrea causada por bacterias. Si tienes una infección por bacterias como E. coli o salmonella, este medicamento puede ser una gran opción. ¿Y cómo funciona? Topron actúa como un freno para las bacterias, impidiendo que se multipliquen. Así, la infección se detiene y tu cuerpo puede recuperarse más fácilmente. Hablemos ahora de cómo se toma. Déjanos en los comentarios la dosis que tu médico te ha indicado. La dosis normal, al principio, es de 200 miligramos cada 6 horas durante 2 días. Después, se suele bajar a 200 miligramos cada 12 horas. Pero recuerda, siempre debes seguir las instrucciones de tu médico. Al igual que otros medicamentos, Topron puede tener algunos efectos secundarios. Entre ellos están las náuseas, el dolor de estómago o reacciones alérgicas. Déjanos en los comentarios si has sentido algún efecto secundario. Si notas algo fuera de lo normal, consulta a tu médico lo antes posible. Un par de precauciones importantes. No tomes Topron si eres alérgico a la nifuroxacida y evita el alcohol durante el tratamiento. En resumen, es un gran aliado para combatir infecciones intestinales causadas por bacterias. Tómalo siempre según las indicaciones de tu médico y no olvides prestar atención a cualquier efecto secundario. Si has llegado hasta aquí, déjanos en los comentarios cualquier duda que tengas acerca de este medicamento. ¡Volvallad! ¡Ja, ja, ja! ¡Sim 900